Como les dije, la segunda parte del chicle Estoy muy, muy enojado Porque se va a llamar el chicle un rato Y nada que hacer ablanda Les quede mal Muy, muy mal Imagínense Para ablandarlo tendría que estarlo masticando todo el día Imagínense Pues para hacerlo masticando y platicar con ustedes Pues está bien Pero para hacer bombas como yo les había dicho Pues nada más no me sirvió Para nada, para nada Pero como quede en hacer otro video Pues bueno, lo estoy haciendo, pero Con un mal resultado Pero lo sigo masticando Aunque me puse, me eché un chicle a la boca De sabor Pues para darle sabor aunque sea Porque se me, no me sirvió a nada O nada, 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 no Como dijo Juan Gabriel No tiene nada, 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 no Que no, que no Que no, que no Que no Que no También les quiero mostrar Algo Ya de perdida no ya me cansé de masticar yo creo que no voy a masticar chicle para un buen rato miren no me sacaron esto de Mexico es como un joyerito esta bonito verdad esta pequeñito miren caben en la mano siempre grande pero esta pequeño un joyerito pero no tiene nada pero no se que voy a guardar ahi los botones ojo las cadenitas por ahi de fantasía no tengo oro no tengo como dijo como dice chicle como dice la adivinanza ojo dice oro no es plata no es vamos a levantar la ventana y veras lo que es el cebo el cebo chicle todavía lo tengo que hacer lo tengo que hacer lo tengo que hacer tengo que ganarlo tengo que hacer este video corto un poco corto porque para subir para que se vaya subiendo yo lo he hecho pensaba masticar esta pero ya no ya no podía me lo digo para otra ocasión Ay que me van a esperar para otro video que era otra vez el ciclo de bombillas Y pues, quiero, bueno pues deberia saludar a todos mis amigos que me escriben, que me mandan comentarios Muchos saludos a todos, no se si han visto un toquitos con Minerva, tambien no, no he hecho muchos videos Tengo que seguirlos haciendo, hace poco hice uno de, creo que el ultimo que hice fue de una mojada Una mojarra en, aquí tomatito, cebollita, todo picadito quedo, miren que me quedo tan 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 rico Que me la comí con unas ganas que tenia de una mojarrita asi, sin dorarla, sin tanta grasa Porque asi, nada mas frio, la cebollita con poquita aceite, el ajito picado, le piquen un chilito creo Aquí esta mas tejo, cilantro, y sale el gusto, y luego puse la mojarrita de encima Y luego, la tapia, luego bajo, luego la voltee, la deji otro poquito mas Y luego, me la comia asi bien rico, con mucho limoncito y su salecita Estaba tan 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 deliciosa Y ya que estoy de nuevo lo crean, me, me encanta mi, la mojarra Y, disculpen que se los diga, pero, me gusta el ultimo, me lo dejo al final Los ojitos, perdon, 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 los ojitos me encantan Yo creo que este chicle yo lo voy a tirar Pero Yo estoy parada a la recarga de aca del mueble Pero si me intereso mucho mucho, no puse mi Mi microfono, bien bien a la medida Miren como salgo Miren como salgo Entonces, mi microfono me llevo aca En la barba Entonces Me recargo Tantito, tantito pasa Digo un paso para atras Saben que Yo voy a tirar este chicle Porque no puedo ni hablar Pero Taran A la basura A la basura Se cayo Se cayo al piso Se cayo al piso Pero Ahorita voy a Levantarlo y lo voy a tirar al bote Porque no le atine Entonces Como les decía Que Pasó a haber otra oportunidad Para hacer el chicle Que yo quiero Que no he encontrado Tengo que encontrarlo Tengo que hacer Tengo que mostrarles A ver A ver si me salen las bombitas Como antes Nada mas que estoy pensando Que si lo hago Y Y hago Unas bombitas O como les llaman Si no Pues voy a hacer ruido cuando explote Es lo que estoy pensando Se me hace que nada mas lo voy a masticar Y a que truene Un poquitito Un poquitito Pero no tan 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 fuerte Bueno Como pueden ver Que estoy igualita 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 Como el otro video Como les dije Que iba a continuarlo Pues ya lo continué Sin éxito Sin éxito Pero bueno Pues ya Ya ni modo Ya que Ya ni llorar es bueno Ok Y Bueno Tengo otros lentes De otro colorcito Estos me encantaron Apenas los voy Bueno Ya los estoy estrenando Me los voy a llevar al trabajo Porque hay un poco de sol Porque estoy saliendo Un poquito mas temprano Entonces Nos vemos pronto Amiguitos Netecitos Ya Te he cansado de masticar chicle Y las vas a quedar Adoloridas Asi Para que Ejercicio Para que No se Se quiten lo dolorido Un ratito Un ratito Ya Casi no lo mastique mucho Porque estaba muy duro Pero Están bonitos los chicles Esos como que Nada mas están buenos Para tenerlos de adorno Pero no para masticarlos Porque Están duros Duros A mi me dijeron Que hacía muchas bombas Pero No me dijeron En que tiempo Se les olvidaron decirme En cuanto tiempo Me engañaron Pero mañana Voy a reclamar Bueno No es cierto No es cierto No es cierto Muy bonitos Muy bonitos Bueno amiguitos Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Un fuerte abrazo A todos ustedes Netecitos Un beso Un beso a todos Bye Hasta la vista Baby Un beso a todos Un beso a todos Un beso a todos Un beso a todos